Estalqueo Tu vida al alcance de vista Y jamás agarro el control y lo prendo Pueden pasar meses sin prender el televisor Es como que el herrero llegue a su casa Y siga jodiendo con el torno A ver, vamos rápido Porque tengo un montón de cosas que hallás Lo primero que encontré para diagramar un poco Quién sos, que este es el feed De tu Instagram En el chiquitito en gris Que es ahí donde uno configuró El Instagram alguna vez Es como cuando vas al aeropuerto Que te dedicas, pusiste periodista Te consideras periodista, te dicen que sos periodista No, ya me considero periodista Sí, de oficio Lo aclaro también Periodista de oficio Ahí veo, estoy viendo mi perfil y está aclarado Periodista de oficio Creo que es una carrera que también se puede ejercer No colegiada, por eso Estoy viviendo hace 7 años de esto Y trabajo Pero vos llegaste a esta profesión Porque te trajeron hasta acá O porque tenías ganas de llegar hasta acá No, nunca, ni tu de ganas, ni me interesó O sea, no miro tele desde nunca Así que la tele nunca fue algo que me atrajo Realmente fue como una diversión Que arrancó haciendo un programita de hockey y rugby En el club donde yo jugaba Para hacerme unos pesitos e irme a Europa en ese año En el año 2011 Pero acabó en San Francisco En San Francisco Arranqué así, me divertía una vez a la semana Hacía un programita de media hora Y me pagaban para hacerlo Así que, bueno Me empecé a divertir Ahorré toda esa plata Me fui a Europa, empecé a ver que haciendo eso Me empezaron a llamar a desfiles A conducir desfiles A hacer una cosita a la otra Panelista en un programa de fútbol Que había en el Canal 4 de San Francisco Bueno, así Y me generaba diversión No me costaba nada A mí se me prende la cámara Y es como estar charlando con vos Entonces fue como que Se fue dando naturalmente Mi relación con la televisión Pero si no, no es algo que yo hubiera querido Soñado Por eso creo que tengo una concepción tan distinta A la que veo del resto de mis compañeras y compañeros ¿A qué te refieres? Que la mayoría lo soñó Lo vive como al haber llegado a algo Como haber alcanzado algo para mi trabajo O sea, vos mañana podrías dedicarte a otra cosa Y no lo sufrirías, digamos Sí, totalmente ¿Vos naciste en el campo? Sí ¿Literalmente en el campo? Sí, hasta los 20 años viví en el campo Nunca viví, ni siquiera en un pueblo Ni en el pueblo Nicolás Yo no conozco este Vivías en el campo, en el campo En el campo, en el campo Los últimos años Bueno, te digo Nos paseamos Como éramos familia tambera Que levantábamos ¿Vos era tambera? Claro Siempre fui al tambo Hasta los 20 años Antes de casarme ¿Cuatro de la mañana? Dos y media Dos y media de la mañana Dos y media de la tarde ¿Vos te levantabas a las dos y media de la mañana? Yo trabajo en el tambo Desde que tengo memoria A ver, mis primeros recuerdos Usted no lo sabía De ir al tambo Las primeras recuerdos de ir al tambo Era mi hermano mayor Que me levantaba a UPA Me llevaba Me ponían un tacho de 200 litros Con sorgo Sí Me paraba ahí Y yo le daba el territo Entonces ellos le daban a las vacas Que me acuerdo que terminaban ellos De lavar el tambo Y como ya se había terminado el tacho Yo quedaba ya durmiendo Me sacudían un poco el polo Me llevaban de nuevo a la cama Y así A los 12 años Cuando termino la primaria Séptimo grado Nos mudamos A un tambo más grande Modelo Que tienen fosa Que tienen más cantidad de vacas Que no era de ustedes el tambo No, siempre fuimos empleados Siempre fuimos familia de tamberos Cuando nos mudamos ahí Mi papá ya me dijo A mí Yo era como decirte Enamorada de la escuela Fue lo peor que me pasó en la vida Que me digan No vas a poder seguir estudiando Me dolió años ¿A la vuelvas al secundario? No Termino séptimo grado En el 97 Con 12 años Y nos mudamos a este campo Y cumplo justo 13 ahí Cuando tenía que arrancar La secundaria Mi viejo me dice No Te necesito en el campo No podés estudiar Bueno Obviamente me resistía A eso mucho tiempo Hasta que le empecé A agarrar cariño A lo que hacía también No hubo una madrugada Que no me despierte Llorando O quejándome De cansancio Pero onda Arrancaba Y disfrutaba Hacer el tambo Lo quería hacer bien Empecé a los 13 años A inseminar Hacer inseminación artificial Tenía el mejor promedio Entonces me gustaba No iba ni al pueblo No volviste a la escuela Entonces No, nunca más O sea, terminé ¿Vos hiciste solamente el primario? Sí, séptimo grado Después acá En Córdoba Tuve la posibilidad Con un examen de competencias De ingresar a la facultad Hice un año y medio De la licenciatura En comunicación social Rendí un examen De más de cuatro horas Es muy zarpado Lo que estás contando Sí Bueno Porque tenés una formación Yo que te conozco Muy interesante Tienes un perfil intelectual Muy alto Sin haber Tenido la posibilidad De cursar el secundario Sí O sea, todo de autodidacta La verdad que sí Me gusta mucho leer Y bueno A veces uno tiene Qué sé yo Esas capacidades De aprender fácil Rápido Algo que te gusta También soy un ignorante En un montonazo de cosas Perdón Una inculta total En un montón de cosas Bueno, como todo el mundo Digamos, todos tenemos Pero, ¿y ordeniabas así? ¿Con las máquinas ya? Ya con máquinas Mis hermanos más chicos Bueno, mis hermanos mayores Perdón Cuando yo era chica Sí, ordeñaron banquito A mano ¿Y hasta qué edad hiciste Esa vida de tambera? Y hasta casi Faltaban meses para cumplir Los 20 años Que me casé Tenía 19 años Y ahí, bueno Te fuiste Me fui a San Francisco Y ahí nunca O sea, empecé a trabajar En una oficina de blotting Vos que la hacés Publicidad de blotting Ah, mis amigos Un besito Que no me hacen publicidad a mí Que trabajé cuatro años Para blotting En la franquicia de allá De San Francisco En la franquicia de allá Claro Y después, bueno Pasé por otro trabajo Terminé trabajando En una metalúrgica La empresa Constantini Que estuvo Macri Hace poco por allá Bueno, ahí en una empresa De robótica Del parque industrial Siempre tuve lindos trabajos A pesar de mi poca preparación Porque me sentaba Con el dueño Le decía, mirá Yo no tengo estudios Pero lo que vos me digas Lo que vos me enseñes Yo te lo aprendo Y soy buena vendedora Bueno Me he vendido muy bien siempre Mirá A Domínguez también Lo engañas A Domínguez es el dueño De la productora De Ideas HD Digo, ahí te venís a Córdoba Empezás en Ideas Yo me caso en el 2004 Me separo a los 24 años En el 2009 Y viví unos años allá Me dediqué al hockey a full A mi vida allá Te gusta mucho jugar al hockey Sí, sí Es mi única pasión Mi única pasión De eso sí te hubiese gustado vivir Digamos Arranqué grande Nunca Quedó la fantasía Me invitaron a jugar a Italia Tuve la oportunidad Pero claro Nunca tuve Ese papá Que te tira la tarjeta Que si tenés que dejar de alquilar Tenés donde caer Nunca Entonces Cuando tuve un trabajo seguro Ese pesito seguro Te perraste Dejarlo por un sueño Me parecía una irresponsabilidad Hoy me ha pasado O trabajando en los medios Me ha pasado ganas de irme un año Por ahí Pero después digo Todo lo que me costó Tener lo que tengo No me animo a dejarlo Por una aventura Vos tenés un re perfil Millenials Más que Millenials Centennials Las redes sociales Te apasionan Te encantan No le tenés miedo a las redes Hacés contenido todo el tiempo Sí, sí Sí, bastante Pero ahí te salió Te salió La escuela que te crió Exacto En muchas cosas me sale La escuela que me crió Desde la religión De la familia Muy excluida Y muy separada De la sociedad Siempre Porque muy alejada Digamos Viviendo En el campo Veíamos a los abuelos Cada dos meses A los chicos La escuela ¿Te acuerdas que te conté una vez Que éramos Toda la escuela Diez alumnos Que vos no podías creer Que había dos de primer grado Uno de tercero Dos de quinto Y vos decís ¿Cómo? Y una maestra para todo eso Bueno Esa era toda la gente que yo veía Era la famosa escuela de campo ¿Cómo eran las escuelas? ¿Cómo son las escuelas de campo? Te dijiste acá Me llamaron Mimi una vez Y me quedó para siempre ¿Quién te puso Mimi? ¿Quién te dijo Mimi? Y cuando uno es chiquito ¿Cómo vas a decir Noemi? A todas las Noemi Yo me llamo Noemi ¿Cómo te llamas? ¿Y Spitzer es su apellido? Spitzer no, es mi apellido Ah, Spitzer Suizo-alemán Ah, ¿ustedes son suizo-alemanes? Sí, de parte de mi padre Mi mamá es galianiera Así que Italiana mal Así que tengo una buena mezcla Pero Digo, me llamaron Mimi una vez Y para siempre Porque intenté Que me llamen Noemi Más de una vez Porque me gustaba Noemi Spitzer O sea, tiene presencia el nombre Me gusta Mimi me hacía como Una chiquitita Que nunca iba a dejar de serlo Me presentaba y decía Noemi Spitzer Y se enteraban que me dicen Mimi Y chao Me empezaban a decir Mimi Me tuve que resignar Claro, pero yo me imagino Almuerza con la señora Mirta Legrán Noemi Spitzer Claro Noemi Spitzer Es como tiene más presencia No hay caso Sí, el Martín Fierro de Oro es para Noemi Spitzer Noemi Spitzer Sí, tiene presencia Para mí me va a llegar un momento de tu vida Que quizás te Ojalá Ojalá Muchos reñigan Mirá, más de una vez voy al médico Por ejemplo Porque mi segundo nombre Si te lo digo Ah, ¿tenés segundo nombre? Si se ríe alguno acá Noemi cuánto? Noemi Vanessa soy No pega ni con un moco Pero bueno Hay veces que la secretaria me dice Vanessa Y yo me hago Vanessa Noemi Ah, sí, Noemi ¿Por qué no me decís Noemi? Que tenés miedo de decirme el nombre Perdón ¿Qué significa que sos una feminista en construcción? Y sí, que todavía estoy desconstruyendo El machismo con el que fui criada ¿Pero tenés cosas Para quienes te seguimos en redes Quienes te conocemos Vemos en voz Una feminista de aquellas Y vos me decís que tenés cosas de machismo todavía Cosas de machismo, sí ¿Pero qué? Algo Algo que lo tengan ¿Tenés algo? Yo no te veo nada de machismo No, a veces comentarios No, sí Por eso yo estoy en un momento En el que estoy prestando mucha atención Leyendo mucho Mirando mucho Al feminismo Para poder realmente hacerlo con seguridad Expresarme con seguridad Porque tengo mis dudas todavía No dudas con respecto a Hacia lo que voy A mis ideales Todo lo contrario Cada día se afianzan más Cada día me considero más feminista Pero imagínate A ver Como vengo criada La influencia que tengo Me sale inconscientemente En muchas cosas Me quiero ir a una publicación Me voy a saltear varios escalones En esto Me voy a ir a esta publicación Acá estás con tu padre ¿Tu padre vive? Sí Pusiste El mejor papá del mundo Y el peor papá del mundo El hombre que más me amó El que más me ama La ruptura amorosa Que más me dolió La que duele Y nunca deja de doler El héroe de mi infancia El responsable De la cantidad de sueños Que cumplo en cada etapa De mi vida Es también El dictador Que me prefiere sometida Si hay algo Que no quería Que me pregunte Era de esto Bueno Mi papá Este es tío de Jehová Como yo estoy expulsada De la religión Te emocionaste Te emocionaste Sí Porque eso lo escribí Con mucha tristeza No nos podemos hablar Hace tres años Que no le hablo a mi papá ¿Cómo que no te hablas Con tu padre? A ver Él sufre igual que yo Pero Pero básicamente eso La religión dice Que quien esté expulsado Y no se arrepienta No se le dirija Ni la palabra Entonces bueno Un día nos cruzamos En la casa de mi hermano Y nos pusimos a hablar Y él me daba vuelta la cara Me daba vuelta la cara Y digo Pero Tan al extremo Vas a llevar esto Y vos sabés cómo es Vos fuiste Tío de Jehová Vos sabés cómo es Yo quiero que vuelvas Que seas testigo de Jehová De nuevo Para que podamos tener La relación Padre-hijo Yo le dije Yo no voy a volver Ni a esta religión Ni a ninguna Porque No ¿Y qué te implicaría Vos volver a ser testigo de Jehová? Un montón de De aceptaciones De cosas que hoy no hay forma No, a ver Yo a la religión No la reniego La hice con fe Yo predicaba de casa en casa A ver La sentí Hoy veo El daño que hace Las religiones No solo La que practica tu familia Entonces Cuando digo Que más me amo Y el que más me ama Y el que me prefiere sometida Es también porque Él por más que siente orgullo De todo lo que hago Él su sueño Era que yo me case Con alguien Que tenga la vida De una señorita Susanita Y bueno Me prefiere así A libre Y como soy No tiene ni idea Lo que hago Bueno La última vez que hablé Me dijo Llorando Muchos me dicen Que me debería sentir Orgulloso de vos Y yo no sé por qué O sea De qué A qué se refieren Es muy fuerte No conocía No conocía Esta cosa tuya Y hace cuánto Que no lo ves Y tres años Bueno Ah No lo crucé Porque vos volvés mucho Para tus pagos Sí Pero no Él no aparece O sea Él sigue trabajando En el tambo Él está de puestero En un campo Porque ya está grande ¿Cuánto tiene mi viejo? 70 70 años Y bueno Está de cuidador De una casa Envejeciendo solo Creo que termina así La publicación ¿No? Alguien que está solo Porque obviamente A mis hermanos También les duele Esta relación Y lo juzgan De cierta manera ¿Cómo te repercute En tu vida diaria Toda esta historia Que estás contando? Que además tiene Más profundidad No se puede Tener más profundo Yo creo que hasta acá Ya hemos llegado Suficiente Para que la gente Dimensione ¿Cómo Esta deconstrucción Y esta nueva construcción? Porque tiene que ver con eso Pero a vos la deconstrucción Te está costando Te está costando vínculos Te está costando lazos Sí Hasta los vínculos Con mis hermanos Claro, no es solamente Un cambio cultural Y ya está Digo, ¿cómo te repercute? ¿Te golpea a veces? Y una vez No es consciente Una vez Está tan acelerado En el día a día En la vida Que tomé tres sesiones Y hice tres veces terapia Te voy a hacer Tres sesiones de terapia Tres sesiones Y en eso Lo primero que salió Fue la relación Con mi padre Con mi madre El modelo de matrimonio Que tengo Que así se lleven A las patadas Tienen que permanecer juntos ¿Me entendés? Esas cuestiones Entonces por eso evito Las parejas Evito los hijos Evito Es como que Vengo a romper Con un montón De cosas Que me dolieron Verlas ¿Me entendés? Ver a mi mamá Sometida Ver a mi mamá Presa Con nueve críos De tan joven Bueno Me sirvió Me sirvió por lo menos Para no querer Vivir lo mismo Incluso ella ¿Y tus hermanos Lograron también Están en una etapa Como la tuya O nada que ver? No Mis hermanos están Cada uno de su manera Bien Pero responden El patrón de familia Sí 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 Ellos más Me ven a mí Y me dicen ¿Por qué no te compras? ¿Por qué no te empezás a hacer una casa? ¿Por qué no te casás? ¿Por qué no te...? Y no entienden que yo Tengo otra visión ¿Y por qué crees que sos diferente a ellos? ¿Qué tuviste vos? ¿O qué pasó en tu vida? Esa pregunta Me la hago y me la hacen Y todavía no sé la respuesta O sea, no es que hubo un hecho en sí A veces le atribuyo a él A mi viejo Que me trató Con tanto amor Y me dio tanta confianza O sea, nada A los cinco años Yo manejaba el tractor Mi viejo subía los fardos Yo lo manejaba derecho Derecho, eh Derecho Bueno, mi viejo tiraba los fardos Cuando estábamos por llegar al alambrón Mi papá se subía al tractor Lo daba vuelta O sea, la confianza en todo A los 11 años Manejaba la camioneta Manejaba el auto Obviamente Siempre en el campo Por necesidades No que andate de paseo Por trabajo Pero me daba confianza Sí, en una mesa de viejos Estaban jugando al truco Me llamaba para jugar ¿Me entendés? Te empoderó Me empoderó Me empoderó Sí Y es más Yo de mis hermanas Somos cinco mujeres Siempre me cargaban Que era la mafierita Y él Decía Vos dejala A la rubia de ojos verdes Pero mirá lo antipática que es Así Siempre Me hizo a mí Darle valor A otras cosas Que es la personalidad Cómo uno se dirige a los demás Cómo somos con los demás Cómo somos con uno mismo A lo estético Y después terminó eso Siendo Haciendo de mí Una persona despreocupada En lo físico A pesar de que parezca Todo lo contrario Me gusta cuidarme Me encanta todo Pero es como que No busco la perfección Tremendo Hago un pequeño consejo Que la seguimos Dale Muy bien Seguimos Qué buena foto esa En la radio Pero vos tenés Sos fotogénica Por naturaleza La verdad que es algo mejor en foto No, no, no Yo no dije eso Pero tenés una No sé Una virtud para salir bien en la foto Es pitcher Sí, me gusta sacar fotos Hicimos un viaje juntos A mí me les enseño A mis amigos y a mis hermanos A posar para que se saquen La foto Lo hacés con tus amigos Si no me acuerdo Que en un viaje a Ushuaia Que hicimos con un grupo de gente Vos nos explicabas cómo Digamos Está en tu naturaleza Instagram Es tu lugar en el mundo Soy la chica es A ver Hablando de fotos tuyas Hablemos de la adicción De la mimí Al corte de pelo corto Digamos Al corte corto Bueno, hay dos cosas en esto Una Me encanta cómo me queda Me gusta Me gusta mucho Cómo me queda el pelo corto Y por otro lado Extraño Mi pelo largo Extraño mis rulos Extraño Peinarme para acá Para allá Hacerme una colita Extraño La El estilo que te da El pelo un poquito más largo No, pero pará ¿Estilo te da eso? No, es otro estilo Este es un estilo No es convencional Una mujer de pelo corto Y que encima le quede También A mí me gusta Cómo me queda Pero siempre extraño ¿Cuándo tomaste esa decisión? ¿De cortármelo? Mirá, la primera vez Que me lo corté A los 16 ¿Así cortito? ¿Cómo hablás? No, tenía rulos Me había cortado Bastante abajo Y me había dejado Onda al flequillo Un error Pero bueno Se usaba en ese momento Después me lo volví a dejar largo Me lo volví a cortar Como a los 21 Por ahí Pero no tan corto Y después lo tuve largo Hasta la cintura De golpe Bueno, renegaba mucho Jugando al hockey Rodete ¿Qué es esto? Que lo otro Me cansé Me lo corté acá ¿Qué? Vine a Córdoba Y el culpable de esto Es Juan Bernaus Que me dijo Salís muy despeinada Juan Bernaus Productor de Mario Pereira Sí, sí Para vos, Juan Bueno, me lo cruzo penteando siempre ¿Y qué te dijo? Te salís como despeinada Bueno, fui a una peluquería Le dije Che, haceme algo Que salgo como despeinada Me hizo un alisado ¿Qué me dijo? Que me quemó el pelo Aparte de parecer una laucha Porque me quedaba Yo tengo poco pelo Imagínate De esa época Tú ahí ibas a peluquería Medio roño ¿Cómo se llamaba eso? Me lo quería porque No, no, no lo digas Ay, no, no existe más Se cansó de arruinar cabezas Cerró Ahora voy de las torres Pero vos sabés que Cuando salí de ahí Me fui Pará, pará Que eso Alisado Y yo me lo quería No hay forma ¿Por qué no te hice un alisado? Para que salga Viste que ahora te alegran todo Con el lazo Con el alisado, sí ¿Por qué alisarme? Si yo tengo el pelo ondulado Bueno No, yo te lo saco No te preocupes Me hizo una permanente, gente Pero ahí nomás ¿De la alisado A la permanente? A los dos días A la permanente Parecía un caniche abandonado Una cosa El pelo se me hace chicle Y se me cortaba así Y tu mujer La Pau Me dijo Andá de los torres Que el Juli corta De la gran puta Así que hace desde esa vez Que me corta el Juli Tienen toda la onda Nos manda todo ahí El único que no falla El único Porque mirá que los torres los amo Pero el Juaco me achó Con otro me achó El Juli El que me es del Juli El que recomiendo siempre Y de ahí te quedaste Ya con el pelo corto A ver, tengo más La luz es todo Siempre le diré sí A las aventuras Hermoso fin de semana En Capilla del Monte ¿Sos una mina aventurera? Sí, no tanto Sí Vos sabés que prefiero El relax A la aventura Pero cuando algo Es distinto O sea, preferís No tener planes Claro Había una foto tuya Hablando de eso No la busqué Porque estabas muy en culo ¿Cuál? Muy en culo Ay, yo no puedo Dije, no Esta de la montaña Me va a ayudar a esa charla No, pero ahí pusiste Que te encantan los domingos Sin planes porque el tiempo pasa más lento Exacto, por ahí eso me pasa Que cuando, onda, te levantaste un domingo Pinta a ser un domingo aburrido Y te dicen Che, ¿por qué no vamos a estar al lado? O vas sola Me pasa de irme sola a algún lado Pero también podés estar un domingo entero Encerrada en tu casa Sí, lo hago muy seguido ¿En serio? Yo soy muy solitaria ¿Y qué haces? Nada, duermo Leo ¿Estás mucho con el celular o más o menos? Los fines de semana no Tanto Durante las semanas sí Quisiera estar menos Estoy como mucho tiempo con la pantalla El otro día Me llegó una notificación Que decía que estuve 8 horas En un día Con la pantalla activa 8 horas en un día Es muchísimo Con él es que estoy 3 horas en la radio Lo tengo por trabajo Pero dije No puede ser No, no puede ser Estoy viendo De cómo bajar La cantidad de horas Que uno está con el teléfono a la mano Por la vista Por la postura Por las manos Porque te genera Y cómo te desconectás De lo otro también A ver Los fines de semana Lo uso muy poco Cara de oliendo mierda siempre Esto lo decís seguido Sí, tengo Porque tengo el gesto De estar así No sé por qué Pero no es que sos Una mina asquerosa En general No, no Tengo el gesto ¿Qué? ¿Qué? Te hago así Y te hago este gesto Pero es una cuestión De gesticular 100% Es una cuestión de gesticular Sí, soy demasiado De decirte con la cara Absolutamente todo Ah, bueno, bien, bien Hablás con la Sí Si algo le gustó ¿Sos de enojarte? ¿Sos de enojarte? Marra, contale Poco Perdón, Marra Es el productor De este programa Y además produce el programa De Mimi Es pura verdad En la radio Yo me enojo poco Sinceramente Bueno, todos Trabajamos acá juntos Pero cuando me enojo Cuando empiezo a decir algo Che, Marra ¿Por qué esto no se hace? Así, si te dije Es como que me enervo ¿La ineficiencia de los otros Te enoja? Sí, eso es algo Que tengo que manejar Depositas expectativas En los demás, digamos No, espero esfuerzo Espero esfuerzo de los demás Espero que den lo máximo Después si vos ves que ¿Tenés como esto De que querés que la gente Sea como sos? Yo soy recontraexigente Me estoy dando cuenta ahora Yo no pensaba Que yo fuera tan ¿Sos culposa? No ¿Culposa no? Pero exigente sí No, pero exigente sí Me hago cargo De que a veces Las cosas no salen bien Porque no le puse El 100% O por ejemplo Bueno, ahí hay algo De culpa también O es reconocer Che, la verdad que Para qué me que No me voy a quejar Si en realidad Para hacerlo mejor Es esa más que nada La reflexión Después soy exigente Porque todos me dicen Che, qué lindo El programa Lo veo todo Y a mí Ya vamos a ir mejorando Ya va a salir mejor Nunca estoy conforme Con nada Mirá que Domingo Me llama bien Mimi Te felicito Y yo Bueno, ya le vamos a ir A encontrar en Ru ¿Por qué no te dejas felicitar? ¿Por qué no te dejas decir Que algo Lo estás haciendo bien? Bueno, ahí otra vez Deberíamos hacer terapia ¿No? Vas a ver De dónde viene eso Es cierto Bueno, el último Y me voy en el corte Acá te encontré Haciendo no sé Qué tipo de actividad física Ah, en Fibrela Probé ¿Y qué es Es una máquina Que te hace Ahí se entrena Una temperatura De 39 grados De 36 a 39 grados ¿Calor bárbaro? Sí, es calor No es tan exigente Lo probé un mes La verdad que lo recomiendo Pero más que nada Para esa gente Más sedentaria A mí me viene Bárbara ¿Eh? Yo Genial para mí Claro, por eso ¿Qué haces? Te metés ahí ¿Bajás de peso? No, no cometerte ahí Tenés que hacer algunos ejercicios Sin tanto peso Sin tanto estrés Y transpirás como el doble Digamos Haces media hora Y es como haber entrenado una hora A mí que me gustan los fierros Que me gusta hacer fuerza Que me gusta correr La cinta La bici Fui un mes Y me faltó Un poco de adrenalina Lo recomiendo Mirá Me escribo un montón de gente Y lo recomiendo Para un montón de gente Igual yo me quedo Con lo que pusiste Entre paréntesis Aunque sinceramente Me gustan más Los resultados Que el proceso Eso es ¿En tu vida en general Te pasa eso? Sí Más en el gimnasio Que no me gusta ir Pero digo Hay una cuota de ansiedad Hay algo en el medio Que te... O no No, no Todo lo contrario No Ansiosa podré ser No sé En qué aspecto Pero menos en la vida O en lo laboral Viste que es lo importante Me gusta a mí Todo lo que fluye Es más Creo que es más ansioso El ambiente en el que trabajo Que espera de mí Mucho más que yo Yo sé que Lo mío es una construcción más ¿Vos disfrutaste el camino? Sí, sí ¿Sabés a dónde vas? Intuyo O vivís como los chicos de ahora Intuyo Pero no puedo decir A dónde voy Porque no lo tengo planeado No es que yo digo Yo quiero ser así O sea Pero a veces Cuando me pregunto a mí misma Cómo me veo Me veo Veo algo Veo Veo que es por acá ¿Te considerás Como una revolucionaria O una persona disruptiva Más que revolucionaria? ¿Viste romper parámetros? No, no No creo No ¿Estás más tranquila ahora En redes sociales Y eso o no? Te digo que tengo etapas ¿Viste? Y ahora estoy como Muy observadora de todo Digo La foto del baño Por ejemplo Mira esa foto genial Para mí es una genialidad Estaba en el casamiento La caro vía de Germán Y estaba ese baño Que me pareció encantador Para una foto Igual el comentario Es lo que suma Porque si todo el mundo Se saca fotos en el espejo Del baño Yo no quería ser menos Y la sacaste sentada En el inodoro Y sí Para hacerla bien Siempre busca otra cosa Pero también Pero también se sacan una foto Y sale el papel higiene Pero cuando subís esa foto ¿La subís porque sí? ¿O porque querés generar algo? Primero la tuve guardada No sé cuánto tiempo La encontré sin querer Y dije Mira qué buena está esta foto Y la subí Realmente pensé que iba a recibir Nada, qué ordinaria Qué feo Que esto Que lo otro Pegó re buena onda la foto Funcionó bien, digamos Pero te gusta Incomodar a la gente Sí Sí Y por eso vengo Con el freno de mano puesta Porque si por mí fueran Estaría más odiada Que Porque por ahí Lo que te incomoda De entrada Te genera enojo Sí, no todo el mundo Tiene la capacidad De disociar Por eso tengo que ir despacio Con las cosas que yo pienso Yo nunca me impongo Nunca Exijo que el otro piense Como yo Ni que Pero yo Sí me gusta imponer Mis modos Mis estilos Y todo Pero lo tengo que hacer despacio Porque Cuando vine de San Francisco A Córdoba Dije Ay, seré un pajarito Allá Y no, me tiene bastante Hay que tener cuidado Porque la sociedad cordobesa Así como es hermosa Y estoy enamorada De Córdoba Y de la gente Sí, lo decís De hecho En todas tus publicaciones Sí No me quiero ir Teniendo por ahí La posibilidad de poder Haberme ido a algún lado No quiero También tengo que entender De que Es mucho más estructural De lo que me imaginé Nada A pesar de ser una gran ciudad La segunda más importante Que haya escuchado por ahí La periodista transgresora A mí Que vengo del medio Del campo Que me llama la atención Bueno, esto que te estoy manifestando yo Claro A mí me llama la atención Porque yo veo que mi proceso Es totalmente normal Natural El pelo no me lo corté Pensando en Quiero marcar una diferencia Ser distinta No, me lo corté Porque me gusta cortármelo Y el estilo con el que me visto O mis tatuajes Todo porque van fluyendo Y es muy paralelo a la televisión Distinto a la televisión No, me voy a un corte chiquitito Están hechas Venimos un ratito más con Mimi Me quedan dos minutos con Mimi Dos minutos ¿Cómo pasa el tiempo? Es un montón En este programa, viejo ¿En qué momento? A ver, bueno Voy a hacer esto de juego El paso del tiempo Lo primero que encontré de esto El olorcito de la pico La pico es tuya ¿Llegua? Sí ¿Los caballos tienen algo especial En vos, en tu vida? El olor, primero Y segundo, bueno Lo primero que anduve Íbamos a la escuela, caballo Hacíamos 8 kilómetros de ida 8 kilómetros de vuelta, caballo También le debo al caballo Un golpe que me trajo Muchos problemas Estuve medicada 5 años ¿Cinco años? Casi parto Una madrugada Estaba madrugada Íbamos a la escuela en invierno Para entrar a las 8 Salís de noche Y bueno Había un carro en la banquina La llego, se asustó Y me caigo Lo único que sé Que me despierto Ya había salido el sol Vuelvo a mi casa Como era común Caernos a caballo Ni le conté a mi mamá Y una noche Me descompongo Tengo una convulsión Llegando al pueblo Vivíamos lejos En el Chevy Toda la familia Arriba el Chevy Para llevarme Llegando al pueblo Me despierto Y llegamos al médico del pueblo Que se yo Y todos se preguntaban ¿Qué podría haber pasado? ¿Se cayó alguna vez? No, no Decía mi mamá Un golpe fuerte en la cabeza No, no Y cuando volvíamos Le digo Mami, puede ser Que el otro día Me caí a caballo Y no sé qué pasó Que no me acuerdo Me acuerdo que había salido el sol Y bueno Eso ayudó A que los médicos Vean qué me pasaba Porque tuve como 3 meses Convulsiones muy seguidas Que me... ¿Y qué terminó siendo? ¿Qué era? Era una obstrucción En una venita En la zona izquierda del cerebro Con muchos estudios Pero eras una piba Tenía 8 años Hasta los 13 años Estuve... Nunca le tuve miedo A los caballos De hecho, ¿jugás al polo o no? Sí, cuando puedo Ahora no estoy yendo a jugar Bueno, pero no te queda Una secuela emocional con eso No, no Y hace muchísimo Que ni sé lo que es Caerme a caballo Y voy a todo lo que da El caballo Y no quedás así media dura No te duele todo acá Después cuando te bajás Y la primera Si pasás mucho tiempo sin ir Sí, te duele todo Sí, no Yo caminaba un caballo Caminaba así después Como los gauchos ¿Verdad? Queda así Bueno Esto hablando del paso del tiempo Esto serías vos No sé En 30 años Ponele No, qué chiparacula Y no, si tenés que... Sí, 30 años No, más 40 40 Ponele Voy a ser una vieja hermosa Siempre lo supe ¿Qué te imaginás? Bueno Mirá, cuando hablamos de qué te imaginás Vos qué vas a hacer Yo me imagino que vas a ser una vieja cueruda Llena de manchas Flaca Huesuda Porque ves el rostro cadavérico Sí, pero Pero feliz y exitosa Claro, dijiste El brillo de los ojos es la verdadera belleza No se opaca con los años Bueno Ahí es algo que también es un proceso que hace poco tiempo entendí Cuando a veces decimos No, acepté mis defectos ¿De qué defectos hablás? O sea, no somos imperfectos Por tener quizás una forma del cuerpo, otra forma O tener un rasgo Esos son los parámetros Perdí Hay que sacar esa palabra Decir los defectos Me acepté con mis defectos Mentira Si le seguís diciendo defectos no los aceptaste Claro ¿Entendés? Es mi acepté Es mi paquete Es como vine Esto soy, claro Y si quiero ser mejor y quiero sentirme mejor Y estar más saludable Si me siento saludable voy a ser bella Me parece a mí que es el sinónimo Claro, la salud te da brillo en la piel La salud te da brillo en los ojos Te da energía Y esa es la belleza finalmente A mí me encantó entrevistarte Gracias Tengo un montón de preguntas Viste que pasan acá No te dejo, no te dejanse de ir hablando Bocha Pero me quedaron un montón de cosas Así que lo repitamos cuando estés con tiempo Cuando quieras Ahí voy a salir siempre a comer En el mismo lugar ¿Cómo es que vas a comer? ¿Vas a comer la chía? ¿Vos también? Te acompaño cuando quieras Echadamos ¿Sí? Sí Me gusta la chía Me gusta Ahora por un tiempo no voy a poder morder nada Pero bueno Ah, sí, no te quise tocar el tema Pero no sabía Estoy rayando la manzanita Sí, no, pero te hicieron un laburazo Chicos, ¿tiene brackets? Ayer, chicos, me los puse Mirá, no se le nota nada Menos mal Eso me tengo que poner yo Qué linda que soy, che Viste? Sos linda en serio Nos vamos Chau, feliz Un placer Genia A mí mis pichas, señores Sian felices Riancé Vigo la veo Con alegría Que no me gusta Absolutamente nada Hasta la próxima Chau Chau Chau